Sí, nos llevamos con la sorpresa del día lunes, se presenta un arquitecto acá en la plaza y donde circulaban vehículos que eran las empresas constructoras que venían a hacer el presupuesto de la obra que se va a llevar a cabo, que es la construcción de un jardincito. Bueno, ahí nos llevamos con la mala noticia de que el jardincito va a ser construido sobre esta placita donde hoy estamos parados. Si bien esto es el único pulmón que nosotros tenemos, el espacio verde que tiene Barrio Cultural, hablamos con el ingeniero, con el arquitecto Baca, para darles opciones de cederle el espacio que tenemos detrás para la construcción del jardín y él me dice que no, que el lugar es este. Aclaro que este lugar ha sido cedido hace tres años. Hace tres años cuando estaba la gestión anterior, aclaro porque estoy viendo por los medios de internet, por Facebook claramente, que hay periodistas que están diciendo que nosotros echamos la culpa al intendente. Aclaro que no es así, señores. El intendente no estaba en la gestión anterior hace tres años cuando esto ha sido cedido, como ha sido cedido el espacio de la telefónica, como ha sido cedido el espacio a la iglesia. Él no estaba en esa gestión. Si bien ese proyecto y el cedido del predio este ha sido hace tres años, la provincia aprobó ese proyecto recién este año. Entonces, este año es donde se aprueba y la construcción comienza a partir de que se licite el viernes, ya se abren los sobres. Entonces, eso es también lo malo de hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero, bueno, estoy aclarando esto para que quede claro. Pero nosotros no vamos a permitir que el ministerio venga y haga la construcción de jardines en la plaza de nuestro barrio. ¿Este es el único espacio verde que le queda a ustedes? Nosotros tenemos el único espacio verde, como verás, si la cámara alumbra, ya el espacio aquel que donde está la telefónica ha sido cedido hace tres años, ¿sí? A la telefónica por una cuenta que tenía el municipio en la gestión de Rolifico Seco. Con la telefónica. Que eso, que vamos a luchar, que no vamos a dejar vencernos en esta lucha, ¿sí? Con nuestros hijos, con la familia, porque esto es nuestro espacio, ¿sí? Y, bueno, eso, que fue nuestro espacio y que lo vamos a pelear hasta luchar. Vamos a luchar porque nos encontramos con algo muy amargo, que no teníamos la certeza de que iba a pasar esto. Y, bueno, queremos que esto quede para los chicos. Queremos juegos, queremos... No es que nos negamos, nosotros nos vamos a volver a plantar arbolitos, vamos a volver a poner plantas, todo acá, para que vean que nosotros no somos quedados. Y que acá los chicos a la noche vienen en todo momento, chicos, grandes. En toda hora hay gente acá, en la plaza. Y que este es el pulmón de muchos barrios. ¡Gracias! ¡Gracias!